Me encuentro en las instalaciones del Centro de Convenciones de Oaxaca, donde se celebrarán bodas colectivas gratuitas del programa del Registro Civil del Estado de Oaxaca, Melescaso. Vamos a ver cuántas parejas unirán sus vidas en este día cuando se celebra el amor. Durante este mes, la campaña Melescaso permitirá a más de 5 mil parejas de Oaxaca casarse por lo civil, sin que el trámite les genere algún costo. 205 parejas acudieron a la boda colectiva realizada en el Centro de Convenciones de Oaxaca. En su mayoría, las parejas eran jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad, y personas mayores de más de 70 años, para los cuales realizar este acto es una muestra de reiterar su amor expresado. Pues más que nada, pues dejar en claro que lo hacemos también por mis hijos, por nuestro amor, y por su gran cariño. ¿Cuánto tiempo ya han vivido como pareja? 15 años. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos. Respetarnos, valorarnos, amarnos. Vino. Cuidarnos. Y apoyarnos en cada momento. Pues el matrimonio para nosotros es tener un vínculo entre un hombre y una mujer, pues más que nada eso, para que los hijos nazcan dentro de ese vínculo. Lo indispensable para la familia es que se conozca bien, primero y después casarse, y proponer hijos para que no sufran los hijos, porque los hijos son los afectados. En el mes de febrero del 2017 se registraron 5200 matrimonios y en todo el año 15909. Si aún quieres ser beneficiario de este programa gratuito, deberás llevar tu documentación completa a las oficinas del Registro Civil del Estado de Oaxaca antes del 25 de febrero, ya que el matrimonio civil en cualquier otra fecha va entre los mil a los tres mil pesos. Informo para Cuadratin Oaxaca, Jessica Martínez.